La Academia, y ahora vamos para el otro lado, Fran. Meaurio, abierto, viera, falta de amarilla de Darroza, que está amonestado. Independiente con 10. Toda de Meaurio, por momentos incontrolable. El 9 de Racing, lo sigue Darroza, por supuesto tiene que hacerlo, pero en cuanto le recorta y lo pasa, termina deteniéndolo y cortando un avance prometedor para Nicolás Meaurio, está bien amonestado. Fernando Darroza en la primera y también en esta. Y ahora hay un quiebre del partido, Independiente se queda con 10. Dentro del poco jugo que le han dado, hay un buen partido de Nicolás Meaurio en estas acciones. Este es el final y la segunda amonestación. La primera no correspondía. Era otra jugada. Pero si la primera también estaba bien mostrada para Fernando Darroza. Sí, bien las dos, fue un contragolpe que lo agarra de atrás a un chico Darroza. Ese mismo, por la sujeción, por el mismo Meaurio que le había girado y que se le iba, lo sujetó en la primera, lo volteó en la segunda, está bien expulsado Fernando Darroza. Veremos las opciones de Graf en el banco, quizás Santiago Velázquez. Hay que reforzar la saga, claro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!